Bueno señores, vamos a bajar el damper para cambiar el retenedor delantero del chigüeñal porque está botando aceite Esto hay que soltar la correa de accesorios soltar el alternador arriba para poder soltar la correa soltar el damper les voy a mostrar una forma fácil de hacerlo y ya después sacamos el damper, sacamos el retenedor miren, solo hay que soltar este tornillo para que deje mover el alternador Bueno, cuál es la manera fácil que les estaba diciendo para soltar el damper en este caso esto es un tornillo 27 entonces lo que hago es poner la correa y para no tener que hacer fuerza le pongo el volveor y lo dejo que tranque contra esto y lo que hago es darle un poquito de arranque sin dejarlo prender, ¿no? solo darle arranque para que suelte el tornillo como este, en este caso este motor gira hacia el lado de allá hay que tener cuidado con esto porque no todos los motores giran hacia la misma dirección, ¿no? pero en este caso el motor gira hacia la derecha entonces obviamente al motor girar queda el tornillo quieto y lo que va a hacer es soltarlo pero antes de esto es mejor verificar y estar seguro de que el motor gira hacia el lado derecho antes de soltarlo ya soltó el tornillo, ¿sí ven? pero lo que les decía es que hay que estar seguros de que el motor gire hacia el lado de allá con eso no hay que decir si hay que hacer fuerza uno ni esforzarse ni nada que nos suelta el tornillo suavecito bueno, ahí ya salió el damper yo lo tengo que hacer con la mantequita de otra cabecita es esa yo le echo un poquito de silicona para que se oye un poquito mejor lo mejor utilizar empaques y repuestos originales en estos carros se me olvidaba otra cosa importante el torque para este amper es de 130 130 libras listo como siempre, espero les guste compartan, dejen su like dejen su comentario si les gusta, si no les gusta si hace falta algo, si no entienden algo si quieren saber de algo más dejen sus comentarios y les agradezco mucho por el apoyo muchas gracias y después los estaremos molestando con otro video gracias gracias gracias